Logramos comenzar esta obra que consiste en cerrar la circunvalación que ya tiene casi toda la capital de Salta y que falta casualmente este tramo, que va a unir la ruta 28, camino a San Lorenzo, con la avenida Patrón Costa y la avenida Bolivia, ruta nacional 9, a través de dos trazas de 7 metros cada una, con dos puentes que van a cruzar de un sector del ejército al otro, va a empalmar con la circunvalación oeste con dos puentes que pasan por encima de la ruta 28, lo cual va a lograr una gran descongestión del tránsito vehicular. Y también se hace la repavimentación de la ruta 28 desde el templete San Cayetano hasta el puente de San Lorenzo, con la novedad de que esta obra incluye el soterrado de la traza en la rotonda de San Pablo. O sea, hoy por hoy la gran congestión vehicular se produce en ese nudo, porque todos los vehículos tienen que llegar a la rotonda, hay semáforos, tener el desvío a la Arenal, el desvío al barrio Gran Burra, al colegio San Pablo. Ahora lo que se va a lograr es que todo ese flujo vehicular no pare, porque va a pasar por debajo de lo que hoy se conoce como la rotonda de San Pablo. Y por arriba se hacen dos puentes y se le da la forma circular para que parezca una rotonda, para que los autos que salen del Gran Burra y van a la avenida Arenales, o al revés, o la gente que viene de San Lorenzo y quiere entrar al San Pablo, o la gente que viene de Salta y quiere entrar al barrio Gran Burra, entren por encima de ese túnel. Así que bueno, estamos muy contentos. La obra es muy importante, muy esperada. Terminamos de cerrar el corredor bioceánico también porque los camiones que vengan por acceso norte ya no van a tener que circular por avenida Bolivia y Arenales. directamente van a tomar la patrón costa, van a subir a esta nueva circunulación y van a seguir derecho por la circunulación oeste hasta la 51 rumbo a Sico.